Decía, es la tormenta de nieve, entonces hay nieve por todos lados y estamos llenos de nieve hasta los ojos, ahí pueden ver la tormenta que llega cada vez más fuerte y ya, así está cubierto todo, todo vestido de blanco, miren ahí, hay un gran campo, se me congelan los dedos porque estoy filmando, ay, 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 ya no puedo más. Esa azúcar se vuelve loca en la nieve porque le gusta jugar en la nieve y ya, ahí está loca, 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 ya, y ahí son las casas de la montaña, ahí todas muy lindas, ay, 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 se me congeló la mano, ya, nada grave. Acherche. Sigamos con el recorrido, hay toneladas de nieve por todos lados. un saludo para la cámara David un saludo cámara David ay 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 ese David es azúcar, cuidado, ahí hay un hueco un río pequeño que está congelado supongo pero ahí ya pasó bien nos vamos dirigiendo hacia el bosque con la esperanza de poder encontrar unos ciervos y poderlos ver porque hasta ahora solo hemos visto las huellas pero no hemos tenido el gusto de verlos todavía como estamos con esa azúcar ellos la huelen de lejos y se van entonces ahí hay un lindo portón de madera diría tu mamá que hermoso se portó estos son los picos que ponen para cuando cae bastante nieve los carros puedan ver por donde va la carretera y no se pierdan entonces esos picos rojos se los ves de lejos pero en esto no hay como ir en el carro porque el carro está cubierto de nieve entonces por ejemplo yo me puse uno, dos, tres, cuatro, cuatro pantalones David está hecho él está con un pantalón gruesísimo de nieve y debajo un calzón también un calzón largo de nieve esa es mi hermosa casa si la vieron y ya esa es la hermosa casa les voy a mostrar mejor así qué cosa sí, sí ya mostré bueno esta es nuestra primera experiencia en una tormenta de nieve pero como toda es muy bonito todo está blanco, blanco, blanco cosa que uno se ve solo blanco por todos lados y ya esa azúcar ella no tiene frío porque le encanta jugar en la nieve entonces no tiene problema para la nieve y ya aquí hay otra hermosa casa de madera miren está así y ya entonces continuamos señores señoras y señores miren pero si ven como cae la nieve ya muy bien vamos a continuar allá ya está el bosque esperamos poder encontrar unos ciervos ahí que estén con sus hijos ahí hay un laguito congelado uy qué bonito es el lago bueno estoy obligada a cortar ahorita porque voy a hacer una foto aunque voy a ver si creo que puedo aquí foto ahí no sé si se tomó ya no sé si se tomó y ya no sé si se tomó ya no sé si no